Esta era la reacción de Kylian Mbappé al escuchar el final del partido con empate a unos en el marcador ante el Mallorca en su debut oficial en la liga como visitante. Parecía que el Real Madrid iba a tener un debut cómodo y tranquilo ya que empezaban ganando desde el minuto 13 con gol de Rodrigo. La delantera del Madrid se asociaba para que Rodrigo sea el que anote el primer gol de la temporada en la liga para el Real Madrid. Sin embargo esta fue la única felicidad para el madridismo en todo el partido ya que de aquí el encuentro se le ponía cuesta arriba. Vedad Muriki en la segunda mitad al 53 de cabeza marcaba el empate. El detalle que no ha pasado desapercibido es que a quien se le fue de la marca era nada más y nada menos que a Mbappé. Muriki deja en el camino a Kylian para marcar el empate. Nadie reclamó pero la cara de Mbappé y la arenga de Chuamenía Mbappé cuando estaba en el centro del campo dejaba claro que había responsabilidad del francés en el gol. Pero con el empate en el debut liguero que para el Madrid no es negocio han surgido una serie de imágenes que dejan en evidencia que Carlo Ancelotti tiene mucho que trabajar para acoplar a su cuarteto de galácticos. Una de las primeras imágenes que aparecen es la jugada de Mbappé al minuto 5 de partido. Era un contragolpe tenía para lanzar el pase a la derecha a Vinicius pero el francés esta vez prefería a la individual que terminaba con Mbappé en el césped pidiendo penal. La otra imagen se dio al minuto 22. A pesar de que el Madrid ya ganaba en estos minutos el Mallorca defendía con sus 11 jugadores completamente replegados en el área. Todos sabemos que así es muy difícil hacer daño al rival y Mbappé vio y vivió en carne propia como defienden los equipos en la liga española. La tercera imagen del partido es la posición de Mbappé. De hecho la comunidad madridista en X hizo tendencia el hashtag Mbappé de 9. Aquí dejaban claro que la posición asignada por Carlo Ancelotti y padre francés al menos en estos partidos iniciales no es la mejor. Actualmente Mbappé debe permanecer en el área como 9 para ser asistido. Sin embargo la memoria de Mbappé y la costumbre lo traiciona y esto provoca que en ocasiones hayan hasta 3 jugadores del Madrid por la banda izquierda. Esta imagen de Vinicius, Mbappé y Rodrigo cuando el Madrid buscaba la victoria en los minutos finales dejan evidencia que no existe todavía un acoplamiento de los delanteros. De hecho Mbappé en algunas jugadas dejó el área vacía y no había un 9 para receptar los balones. En resumen se esperaba ver a los cuatro galácticos del Real Madrid lucirse en su debut ante el Mallorca y terminamos viendo a Muriki jugador del Mallorca como el MVP del partido. El primer encuentro de liga para el Real Madrid ha dejado tarea Carlo Ancelotti que debe resolver el tema de las posiciones de sus galácticos. No sé si se plantea en próximos partidos que Mbappé juegue más tiempo pegado a la banda izquierda y Vinicius más como referencia ofensiva. No, no, creo que se cambia la posición de vez en cuando, a veces él juega un poco más por dentro, a veces Vini, esta banda la tiene que ocupar uno de los dos sin un plan particular, depende de lo que sienten los dos.